Hola, yo soy Niki Patel y soy estudiante predoctoral en el Instituto de Neurociencias y mi tesis predoctoral trata sobre los mecanismos epigenéticos que regulan la mirinización y la remirinización del sistema nervioso periférico. Lo que me gustaría aportar con mi investigación es esclarecer estos mecanismos epigenéticos implicados en la remirinización para diseñar o mejorar terapias para los pacientes con neuropatías periféricas.